¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Gignotti! Gignotti, Gignotti, el Puma, el Puma Cuando estábamos comentando porque sacaban a jugar rápido y el Puma Gignotti lo había adelantado al arquero y lo pegó como de 40 metros de fuera del área El Puma realmente se dio media vuelta Mirá como de 40 metros lo había levantado el arquero Le picó la pelota y es un efecto rarísimo Creo que pegó en la cabeza un compañero que lo descoloca Igual es de Gilioti que le pegó el arco Y el compañero que fue el número 4, Ferro Ferro, sí, Ferro Le rebotó Bueno, mamita querida El Puma dijo que esté presente Hay un Puma suelto en Caracas Emanuel Gilioti Convierte al primero Nacional 1 Metropolitano 0, Joaco Y bueno, Nacional estaba buscando por todos lados Por izquierda, por derecha Por arriba y por abajo Y termina encontrando el gol de la manera menos esperada Un remate de afuera del área Un desvío que descolocó al arquero Schiagone Y Nacional que estaba desesperado Antes de los 25 minutos logra Romper la paridad Y esto le va a permitir obviamente Colocar la balanza a su favor Para jugar más tranquilo Y aprovechar la desesperación de los venezolanos Que ahora tienen que salir a buscar el empate Los de afuera Los de afuera no son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar ¡Gol! Los Metropolitanos 1 En la hora vale Y qué golazo del Pancho Ginella Golazo de Nacional Recién decíamos ¿Pilotti parecía tener la última? ¿O le quedará otra Nacional? Bueno Le quedó servida a Francisco Ginella Que en el primer tiempo había rematado también de pierna zurda La pelota había pasado por arriba del travesaño En esta ocasión La pelota Leó más rasante Más Más abajo la pelota Convenció al arquero Y qué particularidad Gustavo Ginella es diestro Le sacó un zurdazo letal Al mejor estilo Lionel Messi Nacional en el primer minuto de adición Consigue el gol de la ventaja Y veremos si puede aguantar O los venezolanos capitalizan algo No son de palo punto com La radio del hincha